¿Qué son las expectativas con este Deportivo Cali? No, un equipo que siempre ha jugado muy bien al fútbol. La necesidad de salir campeón es porque el Cali está urgido de logros y de triunfos. En lo personal, ¿qué le gustaría lograr aquí? Como te digo, clasificar, salir campeón y poder estar aquí en el club durante mucho tiempo. Para que el Inca lo conozca mucho más, ¿qué tipo de jugadores es usted? Bueno, soy un central rápido, hace muy buenos cierres, manea muy bien el juego aéreo, ofrezco mucha seguridad en la parte de atrás y también puedo aportar goles de cabeza.